Este es Mario Mario, este es Luigi Mario y yo soy Nick Mario y estamos aquí en el Gamerspot de Félix B. Maduro en Icon 2013, la conferencia de videojuegos más grande de toda Latinoamérica y en el Gamerspot de Félix B. Maduro puedes encontrar todo lo relacionado a Nintendo claramente, pero también la línea Disney Infinity, los aduicios de los PSY3, Angry Birds, pero ¿sabe qué? ¿Para qué decirles cuando ustedes pueden verlos con sus propios ojos? Vengan con nosotros. Tranquilo, tranquilo. Yo les quiero contar algo, los recuerdos más significativos de mi niñez fue con Nintendo y Gamerspot la votó. Se vistió de Nintendo y fue un viaje nostálgico para muchos y un trip para los pequeños de la casa. Hablando de ellos, se encontraban por todos lados, ya sea probando el novedoso Wii U con Disney Infinity o jugando Mario Luigi's Dream Team para el Nintendo 3DS. Pero lo que más llamó la atención de todos los asistentes, fueron estas princesitas bailando al ritmo de Just Dance. ¡Here we go! El stand de Gamerspot estuvo repleto de gente en todo momento, disfrutando de la música que amenizaba el DJ en vivo. Yo no sé ustedes, pero yo estaba gozando de la exhibición de baile que nos proporcionaban las caras de Nintendo y las bailarinas profesionales. Como les decía, la música formó gran parte del tema de este stand. Si no jugabas ni bailabas, probablemente estabas escuchando tus tonadas favoritas con los audífonos del momento, papá, los Beats by Dre. Por otro lado, todos aprovecharon a las caras más famosas de Nintendo para tomarse fotos con ellos. Tampoco podía faltar la memorabilia. Entre ellas, podíamos encontrar desde Angry Birds, Star Wars, Minecraft, Nintendo, entre otros. Y así, una vez más, como decimos en el idioma del buen panameño, Gamerspot se bajó del bus, brindándonos el placer de estar junto a esos amigos que nos han dado y nos seguirán proporcionando horas y horas de diversión, así como lo son la familia de Nintendo. Pequeño de generación, mi Real Nick Romano, sigo aquí en el Gamerspot de Félix B. Maduro. Estaba probando los Beats by Dre, que en verdad están pasados, man. Yo tengo que comprarme unos nuevos porque el sonido está impresionante. Bueno, seguimos en el Gamerspot de Félix B. Maduro y les queremos decir que corran, no caminen a su Gamerspot más cercano donde pueden encontrar los Beats by Dre, toda la línea de Nintendo, Disney, Infinity y demás. Y desde Icon, Latinoamérica, 2013, la conferencia de juegos más grande de toda Latinoamérica. Nick Romano para Generación Media diciéndoles, Chamba Live, yo sigo con los Beats by Dre que están pasados. Gamerspot de Félix B. Maduro, nos vemos chicos.